Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿tuviste por allá al gobernador, Edith? Así es, señores. Estuvo por acá el gobernador y también el secretario de Gobierno, el gobernador García López. El gobernador, pues prácticamente, nada más lamentó la muerte de los tres menores, Miguel de Allende. Dice que ha estado muy al pendiente en el tema, pero que está en manos de la autoridad judicial este asunto, que es la que intenta impartir justicia. ¿Fue lo único que dijo? Sí, eso fue lo único que se concretó a responder. Le estoy me cuestionando, pues qué decirle a esos miles de manifestantes de San Miguel de Allende, a la mamá y a la esposa de la hora detenida, pues que desmente el comunicado de la Procuraduría General de Justicia y solamente la respuesta que pudimos obtener de parte de Miguel Márquez Márquez es que la autoridad judicial es la encargada o será la encargada de impartir la justicia, señor. De hecho, tenemos un video en el que crea que le damos. Sí, vamos a escucharlo. Primero, eso es, lamento, pues, el deceso de estas criaturas, estos niños. He estado muy al pendiente del tema. Está dentro del asunto jurisdiccional. Precisamente ahorita, en estos momentos, están en audiencia. Es un asunto que compete precisamente a la autoridad jurisdiccional. Sí, yo ya no quisiera negar más, lo dejaremos ahí. ¿Pero qué decirle a esa gente que se ha manifestado, más de mil personas? La autoridad jurisdiccional, sí, tomará cargos en el asunto. ¿Y qué decir del hecho de que la mamá y la esposa... Ya, la autoridad jurisdiccional es la encargada de impartir justicia. ¿Pero usted va a pedir que se investigue a fondo esta... La autoridad jurisdiccional es la encargada de impartir justicia. Oye, gobernador, General Motors acaba de anunciar hace rato mil millones de pesos para Michigan y una proveedora que se va también a Estados Unidos. ¿Cómo se queda en Guanajuato? Bueno, ya le preguntaron... Otros temas, otros temas, decía su gente de comunicación. No quieren que le pregunten de esto. Hay un tema que compete directamente al gobernador. Es el hecho de que su Procuraduría de Justicia metió un boletín diciendo una mentira. La mentira es que la señora acusó a su marido. Así es, señor. Y su esposa, que después la misma esposa y la madre de los tres menores, pues desmintió... Digamos que no desmintió porque ella siempre se sostuvo en una versión. Fue una invención de la Procuraduría. Desacreditó la versión de la Procuraduría. Sí, de hecho, la desacredita. Y entonces, ¿dónde quedan las autoridades? Si no, si no, si no hubiera alguna investigación. Él no contesta de parte del Estado. Él no contesta. Inclusive también, previo a la entrevista con el gobernador, entrevistamos al secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, quien también le hacía esta pregunta, si iba a haber alguna investigación por parte del Estado. Él nos argumenta que no, que inclusive ya Derechos Humanos ya es la que intervino y que esta tendrá que realizar la investigación a fondo. Y la Procuraduría General de Justicia tendrá que... ¿Cómo se llama? Tendrá en estas audiencias que tendrá que demostrar esos dichos. Y al final, pues claro, será la misma defensa de la hora, el presidente responsable, pues quien tendrá que defender también sus dichos. Es lo que nos comenta Antonio Salvador García López. Y pide también que confiar en el actuar de las autoridades de procuración de justicia y el Poder Judicial. De eso tenemos que ver algunos videos. Vamos a ahorrárnoslos ya, porque me parece que no son muy importantes lo que diga el secretario de gobierno, Edith. Pero estamos pendientes a lo que siga. Oye, ¿que hay ejecuciones en Iropuato? Sí, señor. Alrededor, el día de hoy, Miguel Márquez Márquez estuvo en una gira aquí en el municipio de Irak. O sea, al mismo tiempo que está Márquez en Iropuato, ocurrieron hechos delictivos de alto impacto. De alto impacto. De hecho, es presumible que minutos antes habría pasado por el lugar de los hechos. He salido de Iropuato hacia Salamanca, frente al Hotel Holiday Inn Express. Hay una cafetería, ahí está el Coffee. Italian Coffee. Donde estaban dos personas, dos hombres ahí en el café, llegan, en la versión que tenemos está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, de acuerdo con los datos que nos comentó José 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 Luis, el servicio que quería saber, la ciudadana, es que habrían llegado dos camionetas, una Lobo y otra camioneta de cenizano oscuro, y un tercer automóvil Mazda de color rojo. Ya se bajan las personas que venían en esos vehículos y directamente se van contra una de las personas que estaba en el café, la disparan, ahí al parecer estas dos personas traían sueltas, empieza la balacera y se llevan a la segunda persona, estas dos personas que son responsables, y muere aquí la persona que lesionaron. Alrededor de unos dos kilómetros más adelante, que es en el cuarto cinturón vial, cerca de lo que estaba dando el segundo evento que tenía el gobernador Miguel Márquez Márquez, las personas o los presidentes responsables habían abandonado cerca del lugar el automóvil Mazda, se pasan a otra camioneta de color oscuro y huyen al parecer con la persona que habían secuestrado. También se habla que habrían ingresado dos personas, dos hombres con lesiones de arma de fuego al hospital general casi al mismo tiempo que se estaba dando este tonto minutos después, y habrían llegado unas personas que pedían que les sacaran a las personas y llevarlos a un hospital privado, cosa que se los negociaron a los médicos y mandaban a la seguridad pública, y están resguardando el hospital general en estos momentos. A ver, resumiendo rápidamente, entonces, ¿hay un muerto? Un muerto, un secuestrado y no hay detenido. ¿Un secuestrado? Sí. ¿Y heridos? No sabemos si estas dos personas tienen que ver... ¿Tienen que ver con este hecho? Con este hecho. Ok. Ahorita lo que hay es una persona muerta y una persona secuestrada no hay detenido. La violencia, la violencia que sigue. Bueno, gracias Edith por el reporte. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en comunicación con...